En este video me hice 21 vagas jugando con un seguidor. Ya saben que en mis streams siempre he tratado de jugar con seguidores y suscriptores, y pues lo terminamos ganando. Estoy utilizando la Pharah, que es una de las metas actuales de Warzone. Yo sé que en el video pasado les dije que no hay meta, y es correcto, no hay meta, pero sin embargo, la Pharah es de las más usadas actualmente, aunque no considero que sea una meta fija. Además de que ya pronto se viene el nerfeo junto con el de la AMAX y el cambio de la Bullfrog. Muchos dicen que van a nerfear la Bullfrog, pero la verdad dudo mucho eso, porque la Bullfrog no está en un nivel tan potente como para que la nerfeen, pero lo que sí creo es que van a arreglarla para mejorarla, en este caso, bufearla. Ya saben que la clase se las dejo en la descripción del video. Ah, y YouTube. Si te gusta el video, dale like al video. Bueno, pues ahora sí, sin nada más que decir, vamos por una victoria. Ya, ok. Empecé a comprar Lodi, güey. Antes de dar el dinero. Ay, cabrón, güey. ¿Es tu Discord del que suena? No. ¿Qué? ¿Qué se movió? ¿Qué se me fue el internet acá? No sé qué cosa es. ¿Qué se sabe, loco? Pero puta banda está bien camper y no se ve ni madres, güey. Sí, bien. Oye, ¿y haces stream o solo eres creador de contenido, güey? No he hecho stream, pero, pues, no he hecho tanto stream porque a veces me llega mucho hate y todo, y pues, me... ¿Te llega mucho hate? ¿Neta? Sí, a veces. Alas, loco, qué feo. Hubo una época en el que yo me llevaba mal con un tipo que, pues, tenía 20 viewers por stream. Y de repente me vinieron como 40 viewers y me empezaron a decir... Oye, ¿y quién es? Vamos a mandarlos a todos a decirle a ese perro, güey, que no se metan con el Lurch. Pues, es un tipo que intenté yo llevarme bien con él, pero yo me tenía como envidia porque una vez le gané como 15 a 0. ¿Ah, sí? A 10 a 0. Sí, 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 10 a 2, algo así. Ah, ok. Oye, loco, ¿y no te sientes triste? ¿Te tienen hate? Pues, no tanto porque, pues... ¿Tieron loadout aquí? Con los 5 viewers que tengo, ok, ok, ok. Con los 5, 3 viewers que tengo, pues, estoy feliz. Un perro humilde como el bicho. Es que no juego tanto code. ¿Ah, no? ¿Por qué? Yo, yo juego tanto code en estas semanas. Que, te digo, me centraba un poco más a Fortnite y, este, luego dije, bueno, cuando compré el Coldware, hace como unas dos semanas, pues, dije, bueno, me voy a viciar, subo las armas y, este... Y juego más, más pop porque el Fortnite, por eso, ya no me está gustando tanto. Mira, me voy a ir hasta el momento. Ah, ok. Oye, pero tú ya no jugabas Fortnite. Oye, ¿qué veo contigo? Verga, no, ya no veo contigo, no. Ahí viene la zona, güey, vete. Sí, sí, ah. Ah, madre, perdí mi load. Ahí, bro, y cada TikTok que sube le dan hate, machín. Ah, ¿el chico vamos? Ah, sí, güey. ¿Quién sabe por qué le tiran hate a ese vato? Es que, güey, les digo que, este, pinche banda es bien... Error, güey. ¿Quién sabe por qué, güey? O sea, en TikTok la banda tira mucho hate. Por eso casi ya no subo TikTok. Aquí sale el Ouri, güey. Rato en nuestra casa. ¿Te vas a meter ahí o te dice que hay gente? Sí, 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 sí. Hay gente aquí también. ¿Te digo que hay que matar al más buscado? Ah, pues ya le están dando en su madre, güey. No tengo armas. Dale, cae, 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 cae. Le damos en su madre. ¿Quiere? Me llevo yo la afuera y... ¡No, ayúdame! Dale, ya bajé a uno. Estamos usando otro. ¿Qué es el que te dio? Estoy llegando, estoy llegando. Arriba, está arriba. ¿Tú ves placas? Toma. No, no, está bajo. Te bajo, espérate. No veo. Estoy curando. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Estoy curando. Mete, 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 mete. No, no. Va a agarrar los armas del de acá. No, tiene armas. Tampoco este bot. ¿Por aquí es? ¿Qué? ¿Abajo? Está que detrás de la pared, aquí. ¿Qué es lo que me dió? Mira, loco, me dió en arriba de banco, loco. ¿Qué pedo? Puta banda, güey. Buena. Ah, loco, ¿qué pedo con la banda? Está bien camper, güey. Ah, ¿me puedes comprar? Ah, huevo, bueno. Ahí voy, ahí arriba. Voy a caer ahí arriba. ¿Qué su madre, loco? Sí, me fue el maldito. La Pepe legendaria, güey. No, hombre, está horrible la Pepe. Se mueve un chingo y aparte me caga que no se ve la gente, güey. Ese pibe apenas se veía. Va a caer en el banco. Ahí viene la zona, güey. Vamos a sacar, Risto. Por ahí. Ey, acaban de curar a uno aquí abajo de mí. Voy, voy, voy. ¿Con el carrito? Sí, sí, te chulo. ¿Está acá? ¿Marto? Ay, laca. Ay, laca. El arroz se fue, el arroz se fue. Sí, lo vendió. Eh... Vente, 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 que viene a la zona. Bueno, vente, vente, vente. Ya me voy, ¿eh? Y no llego. El otro güey se fue. Se agarró su loury. Sí, güey. ¿Qué pedo? ¿Dónde salió, güey? ¿Qué pedo de dónde salió, güey? La hace la escopeta, aclamación. No, no sé si ya la pusieron en el chat. No estoy seguro. Según yo, sí, pero... No sé si tienes aclamación, sí, sí, pero no, bro. Ahorita te fallo. Perdón. Uy, se dispararon, ¿verdad? Escuché como un balazo. A lo mejor cuando rompí el guiro. Maybe. Vamos a comprar un loury porque quiero mi ghost. Ay, mira, está en la tienda, en la tienda, en la tienda. Hay dos. Hay uno aquí a la izquierda. Atrás de mí. Espérenme el otro. Agacho, güey, agacho. ¿Qué? Ay, no, eres buenísimo. No, tú eres buenísimo. Dale, tenés que comprar... Dale, tenés que comprar... Digo, load-up. Load-up y UAB, güey. Ahí está la tienda. Dale. Let's go, let's go. No. 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 Ah, cuente, cuente, cuente. Tíralo, tiré. No. Hay uno aquí ya. On the silence. Oh. Ah, no, no, me traqué, me traqué, me traqué. Pelote, se fue. What the fuck, dude? Voy, 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 voy. What the fuck, dude? What the fuck, dude? ¿Compraste, Lowry? Ah, sí. Oh, güey, oh, héroe. A ver, a ver cuál tiene Ghost, porque... Este, cómprate unos UAVs, por favor, si eres tan amable, joven. ¿Tiro? Sí, cómprate otro. Vámonos. Ya vamos a llegar a hacer carro acá, más o menos. Uy, mira, aquí hay gente, güey. All open. Uy, 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 va a subir, va a subir, va a subir. Sí, va a subir. Bóntelo, bóntelo. Bueno, activé el Dead Silence. Para ver, ya está hasta arriba. Por eso, déjame ver. Por favor, me la rifo. Por favor, Diosito, por favor, Diosito, por favor, Diosito. Ay, yo te revío. Ah, no, ya no tengo el limón. Por favor, Diosito, por favor. ¿Qué es eso, güey? Grande, Diosito. Yo creo que el otro se fue otra vez en carro. No, ay. ¿Por qué venden a sus compas? Ok. Está aquí afuera, la verga. Puto. Uy, 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 uy. Buena. A ver, tíralo. Ok, vamos por eso. Vamos por ellos, tía. Uy. Afuera no es mi lenta para apuntarse como MSMG. Es que la tengo con 60 balas, güey. Si fuera de la de 40, estaría bien. Me apuntaría más rápido, pues. Por favor, por favor. Ay, da. ¿Qué estabas, mequeando? No, era otra de la casa del lado, creo. Está aquí en la casa. Bájate, bájate, bájate. Ahí está, ahí está. Vete de aquí. Ok, doble. Tienen la escopeta, la escopeta cuarca, la que tú tienes. Vamos. ¿Qué tal? Una hora. Llegó daño y tú matas Vamos por la de esa madre Let's go Es difícil conseguir a Adler, la verdad no sé, güey Nunca lo he hecho ¿Qué armas son estas? A-Max y Pharah, güey A-Max y Pharah, bro A ver, a ver, a ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver, bájate Pero antes que todo hay que ganarlo ¿Qué? Pásame dinero, pásame dinero Ah, ya no, ya no Vamos, 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 que viene la zona ¡Aguanta que te atropelles! ¡Aguanta! No, no te atropelles, no te atropelles ¡Ah, su puta madre! ¡No! ¡Ah, ya! ¡Safe! ¡Aguanta, guay! ¡Aguanta, guay! ¡Aguanta! ¡No te atropelles! ¡Aguanta! ¡Gracias! que nos den aquí. ¿Duro? ¿Tres? Cuidado. O sea, ellos, ajá. Me refiero a los que están en esa casa. Que son nuestra... Ok, bien. Nuestro mayor problema ahorita. ¿Me dieron a ti? No, no. Ahora voy por ellos. Cuidado, cuidado. No, no, no. Acá bajito, eh. Están buenas. Hay uno afuera, hay uno aquí adentro. Acá bajé uno. No me... ¿Ves a encargarme del de afuera? Llegué, he hecho que voy a entrar a la casa. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. A la mierda. Ya, ya, ya. Ah, era un botazo este vato, güey. Hay, hay que cubrir los de allá afuera. Los que estaban en la casita. Ya salieron de ahí. Ok. Eh, pues es que me tenemos en el carro. Ya viene de la zona ahí. Era un botardo ese pibe. Lo bueno. Lo bueno. Hay que llegar a police. Hay que tener cuidado aquí, eh. Ponte perro, loco. Ponte perro, eh. No te confíes. Ok. Yo tengo UAV. ¿Lo tiro? No. Ok, ok, ok. Tantando ir acá arriba. No hay nadie. A ver, aquí. Parece que no hay nadie, pero de alguna manera no se confió. Ah. Miedo, sin miedo, sin miedo. Ahí está. A ver, tira el UAV, güey. Ok, bomberos. Ah, ya van allá atrás. Hay que tener más cuidado con los de allá atrás porque no vayan a venir por acá. Y cuando quieran, los puedo dar. No puedo apuntar, güey. No puedo mover la mira. Qué hueva. Ah, sí, hay que matar a esos, hay que matar a esos. No, no tengo ángulo. No quiero apuntar. O no. Voy a agarrar balas de aquí abajo. Ah, y lo que no le podía dar, chat. Por la pared, no me dejaba. Tienes como cinco de calle ahí, ¿no? No, tengo tres cincuenta, algo así. Sí. Ah, lo bajaron. Continio. ¿Para ver si puedo franquear? Estaba apuntando de la casa green, de la casa de la izquierda green. Sí, Vicas, cuál, el alto, el edificio más alto enfrente de nosotros. Si, si, solo que... Ah, bueno Aquí abajo, aquí abajo ¿A qué, uno? Ha batido uno, ha batido uno de la casa de aquí Ah, aquí, ven, ven, aquí, ven Ah, bueno Me ha batido uno de allá enfrente Buenísima, buenísima Pastel, gracias por el Prime, bro Hay que movernos, voy a agarrar el camión y voy a ir, wey Faltan los dos equipos, ¿sí? Única actuales, ¿no? ¿Son? El que estaba a la izquierda y el de la derecha Carga, no tengo máscara, wey, me lleva a la verga Agua, si te matan Mira, ahí está arriba de Green Mira, voló, 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 voló Aquí arriba, aquí arriba Ay, no, what? No, el carro, puta, fuck Arriba de nosotros, uno Aparte, aparte Tú tienes máscara, ¿no? Remátalo, remátalo El que mataste No tengo máscara Se revivieron Arriba de nosotros se revivió A la verga, espera, espera Salta, sal de aquí, sal de aquí A huevo, ganamos A huevo, loco Let's go Loco 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 ¡Gracias!